Debo trazar un plan para poder llegar Me esperarás detrás de la General Paz El equipaje está bien listo en su lugar Tendré que negociar ¿Quién me transportará? Solo un instante más ¿Quién me llevará? Solo un instante más ¿Quién me llevará? No me dejan pasar ¿Quién me llevará? ¿Quién me llevará? No soportamos más Tanta persecución Solo un instante más ¿Quién me llevará? ¿Quién me llevará? ¿Quién me llevará? ¿Quién me llevará? Solo un instante más Solo un instante más Solo un instante más ¿Quién me llevará? De duro metal No me detendrán Hoy podré llegar Solo un instante más ¿Quién me llevará? ¿Quién me llevará? ¿Quién me llevará? Y me pude burlar De la autoridad Podemos brindar Por la libertad Por la libertad Por la libertad Jejejejéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjé